y permítame Alex que precisamente para ampliar los detalles de este tema tenemos en línea uno de los representantes de los moteros de ese colectivo precisamente de usuarios de la motocicleta para pues hacer un análisis profundo de este tema muy buena tarde hola muy buena tarde cómo están bien cómo cómo le ha ido cómo cómo analizan ustedes esta pues por ahora las declaraciones del alcalde de cali de que se vuelve a implementar la restricción al parrillero hombre aquí en la ciudad la verdad digamos que nuevamente restablecer el tema del parrillero hombre en la ciudad esta restricción lo vemos de manera muy acertada puesto que es mejor retractarse a una equivocación que vivir equivocados en ella aparte desde este punto de vista creemos de que nuevamente estamos en una posición bastante cómoda respetando digamos todos los trabajos que han hecho en los diferentes gremios de la ciudad yo creo que al inicio el señor alcalde y el señor secretario de seguridad habían tomado una decisión bastante negativa pues no habían tomado todos los puntos de vista de los diferentes gremios ya después de haber tomado la decisión obviamente salieron muchísimos sectores diferentes gremios a establecer sus puntos de vista y ahí es donde el señor alcalde cae en razón y se ve la respuesta de nuevamente tener el decreto yo creo que él hablaba de un mes hablaba de un mes de ponerlo a prueba del decreto sin restricción pero yo creo que en menos de una semana quedó en evidencia las falencias que se tienen temas de seguridad y sobre todo en los altos índices de inseguridad que vivimos los moteros por el tema de los hurtos de robos de motocicletas es una cifra que es bastante alarmante en la ciudad y de hecho no hay controles para evitar este tipo de de hurtos en esos vehículos edwin la medida del parrillero que se había levantado se vuelve a implementar pero lo que sí va a continuar es la restricción para las motocicletas en horarios nocturnos de jueves a domingo cómo ven ustedes está esta restricción en temas de movilidad para ustedes los motocicletas finalizando semana desde la asociación de clubes moteros de cali nos sentimos bastante tristes por esta negativa restricción que existe desde el jueves al domingo en horas nocturnas puesto que muchos clubes de la ciudad salimos en espacios de recreación a diferentes municipios y llegamos muchas veces con temor a la una dos tres de la mañana con el temor de ser inmovilizados de que nos causen ciertas fotomultas y muchas veces son espacios recreativos que tenemos nosotros los ciudadanos y que asistimos a este tipo de clubes nos vemos que es una restricción que va en contra y que está perjudicando a ciudadanos de bien como lo somos muchos de los integrantes de los diferentes clubes entonces yo creo que poner una ley de esta forma como tan generalizada es como una evasiva que el señor secretario de seguridad el de movilidad y el alcalde pues quieren tener para evitar el evitar hacer controles de de alcoholemia en estas horas yo creo que si es importante que haya controles para el tema de alcoholemia los que están utilizando digamos la motocicleta para movilizarse en horas de la madrugada los que van a discotecas y todo lo demás ahí sí debe haber controles y ahí sí debe tener puesta digamos acciones que permitan digamos evitar este tipo de situaciones pero el resto de ciudadanos nos estamos viendo afectados por lo que le decía y no sólo nosotros sino también personas que trabajan en sus motocicletas como domiciliarios y demás otro ejemplo es personas del común que van con sus novias al cine a o a restaurantes y por aquí de razón pues les coge la tarde una o dos de la mañana saliendo a hacer visita están siendo multados e inmovilizados entonces digamos que esto es una una restricción que está perjudicando todo el público en general y de esa misma manera pues así como afecta el tema a los motociclistas pues también de otra forma pues el señor alcalde está bajando muchísimos puntos en el tema de de su de su imagen como tal entonces yo creo que esta administración en vez de estar por de parte del pueblo como el tanto lo dice lo sentimos que toma acciones y restricciones que van contra del beneficio común desde la semana pasada se viene precisamente tocando estos temas de la restricción del parrillero la restricción de la circulación los operativos de control a los motociclistas se han reunido con ustedes con los moteros con los colectivos los voceros de los motociclistas en la ciudad el alcalde el secretario de seguridad el secretario de movilidad en cali para poder saber qué piensan ustedes y poder así tomar estas medidas se están tomando estas medidas de forma concertada no de hecho todo este año lo que llevamos corrido desde el dos mil diecinueve nos han cerrado la puerta por parte de la alcaldía por parte de la secretaría de seguridad y incluso por parte de la secretaría de seguridad de hecho también en la metropolitana en cali hemos solicitado algunos espacios de diálogo para poder concertar diferentes acciones porque todos como moteros como ciudadanos estamos buscando un beneficio común y aún así pues nos han cerrado las puertas no nos han tenido en cuenta para socializar diferentes normas términos y demás hay que aclarar que en el dos mil diecinueve el secretario en el dos mil dieciocho perdón el secretario de infraestructura de diferente infraestructura de cali si nos recibió en el dos mil dieciocho pero todo este año dos mil diecinueve prácticamente pues no hemos sido visibles por parte de la administración municipal cosa que nos pone tristes y que realmente si se necesita llegar a esos espacios de diálogo con para que ellos conozcan cuál es la opinión del público porque en definitiva ellos son servidores públicos y como servidores públicos están en la obligación de escuchar a la ciudadanía frente a la restricción de la circulación piensan ustedes hacer un llamado de atención a las autoridades pedir reunión con ellos una concertación que se piensa hacer para como usted muy bien lo dice no va a afectar a las personas de bien que a esa hora necesitan o se movilizan en su motocicleta porque si bien es cierto lo que usted dice deberían es incrementarse los controles aquellas personas que pues aprovechan su motocicleta para irse de rumba que es quizás lo más peligroso para salir a acometer sus fechorías pero una persona que sale de cine que sale de comer que como usted muy bien lo dice muchos jóvenes van a visitar a su novia y les coge la tarde de pronto viendo es una película una comida en la casa y los afecta piensan ustedes hacerse sentir rechazar estos hechos para contra las autoridades por lo pronto y como siempre hemos como siempre lo hemos hecho y lo hemos realizado desde la asociación de clubes motelos de cali y de acuerdo al plan que llevamos trabajando desde los diferentes clubes y ya estamos trabajando en todas aquellas problemáticas que nos están aquejando esa está digamos que a nivel de prioridad número 2 la prioridad que tenemos mucho más alta y elevada en este momento es las cifras de hurto de motocicletas que hay en la ciudad para ello si estamos convocando a un plantón a un plan tortuga queremos el próximo domingo a las siete y treinta de la noche donde diferentes clubes y estamos invitando al público en general para que nos movilizamos de forma pacífica y así automáticamente hacer un llamado y hacer visible esta problemática que prácticamente pues no nos están dando cifras por parte de la secretaría de seguridad pero si sabemos y entendemos de que bastante elevada esta problemática porque hoy en día no están robando las las motocicletas de bájense la bicicleta no prácticamente están apuñalando están pegando un tiro a las diferentes personas para luego hurtarles el vehículo entonces digamos que en prioridad este es el trabajo que tenemos más urgente por realizar este próximo lunes y después de esta actividad si ya estaríamos pensando en el tema de de cómo llegar a un acuerdo con el señor alcalde para livianar digamos esa restricción que hay de jueves a domingo tenemos planteado desde la asociación ya sea por carnetización ya sea por carta de permisos pero necesitamos soluciones digamos a estas dos problemáticas tan importantes que nos saquean edwin pues estaremos muy atentos a todas estas situaciones y a todas estas actividades que piensan realizar ustedes los moteros aquí en la capital del valle del cauca pues en rechazo de todas estas medidas que afectan la circulación de las motocicletas aquí en la ciudad edwin muchas gracias por atender los micrófonos de cali con voz a ustedes muchísimas gracias y seguiremos trabajando por la ciudad desde la asociación de clubes motores de cali muy bien 12 del mediodía 25 minutos ya regresamos con más noticias en cali con voz